Perfecto, pues muy buenos días a los dos, muchas gracias por poder hacer esta entrevista, para que me sea mi dirección. Y nada, la primera pregunta va dirigida a los dos, es principalmente sobre que ya sabemos que la serie está basada en la novela gráfica Santiago García y Luis Bustos, yo os pregunto si habéis leído esta novela, habéis podido leerla, no sé si habéis enteros, ¿no? Yo cuando me confirmaron que iba a formar parte de la serie, bueno, de hecho antes, antes de esto ya por pura curiosidad, me la compré, me fui a una tienda de cómics que tengo cerca de casa y me compré la novela gráfica, me compré los dos primeros, pero una vez me los compré y empecé a, sí que empecé a leérmela, empecé a ayudármela, pero decidí parar y no leérmela todavía, porque, bueno, a título personal decidí que si iba a formar parte, iba a contar un personaje, quería de momento, al menos en ese proceso inicial, no sentirme muy apegado a lo que había escrito. ¿Un poco se habla de ti y todo eso? Sí, darle espacio a mi imaginario y también a qué quería construir el director junto a nosotros, simplemente por darle espacio a eso y no coartarme leyendo la novela. Luego, sí, me la he leído, pero ya a título personal y como disfrute. Sí, yo tampoco me la leí, porque mi hermano me dijo, él vive en México, me dijo, la tenemos en el desbazo, o sea, me perdí ahí buscándola, luego ya tuve que venir para Madrid, no la encontré, dije también un poquito lo que dice Nico, que voy a sacar mi Silvia, a ver qué pasa, la mano del director, y luego ahora mi hermanito está al caer, o sea, que ya le espero que me ayude a buscarla, no la he leído todavía, pero bueno. Lectura de estas navidades. Sí, vete a saber cómo está, pero bueno, leer ese guión y gracias a los dos creadores de esa aventura. Bueno, hacer un trabajo que te toca hacer de análisis de texto y de creación de personaje liberándote un poco de algo que ya sabía que iba a estar muy bien, obviamente, porque si no, no harían una serie de una novela gráfica que no estuviese, que no fuese estupenda. Y entonces, precisamente por eso, yo quería encontrar qué podía aportar yo para luego, efectivamente, unirlo a lo que tiene que ser. Vale, pues ahora de cara un poco, hablando ya de los papeles que habéis realizado en este proyecto, ¿qué es lo más difícil que habéis visto durante el rodaje de la serie? ¿Qué ha sido lo más difícil para poder realizar nuestro papel en esta serie? Bueno, en mi caso... Sí, de cara al tipo de acting, me refiero al tipo de acting, es decir, ¿qué ha sido lo más complicado que habéis visto en nuestro análisis de texto, por ejemplo, como has mencionado? Nico, o... Para mí lo más difícil, o lo más difícil, el reto estaba en... porque el texto está muy bien escrito, primero porque parte de una novela gráfica estupenda, segundo porque Carlos y Sara han hecho un trabajo estupendo de guión, entonces eso hace... es como un termómetro que te deja claro a la hora de hacer un análisis de texto, que puede ser más complejo o más sencillo, pero claro, cuando el análisis del texto, hablo en mi caso, es... está ahí, quiere decir que lo que está escrito está bien escrito. Para mí el verdadero reto estaba en que es un personaje secundario y por tanto vas a tener, yo creo que tuve, no sé, siete o nueve sesiones. Mi reto estaba... y claro, esto está salteado, ¿no? La primera escena que nosotros rodamos es la última. Rodamos sí, empezamos con el final, eso es lo más... La primera secuencia era que nos despedíamos, personas que no nos hemos ni conocido porque nos conocimos ese día, tú y yo, por ejemplo. Claro. Mi primera escena en la serie, efectivamente, es despedirme de Antonia y entonces, por ejemplo, un trabajo... y yo no conocía a Becky, yo estaba yo en el proceso de pre, estaba terminando otra serie fuera de Madrid, entonces ella y yo hicimos un trabajo de quedar antes a conocernos, a tomar una caña, a conocernos y tal, pero quiero decir, es todo tan salteado que eso es lo complicado. Entonces mi miedo o mi foco estaba en ser capaz de construir una línea, en ser capaz de construir un personaje y que no fuesen escenas sueltas. O sea, que Ricky tuviese una lógica, una coherencia y una línea que no fuese simplemente, bueno, pues aquí aparezco y hago un chiste y aquí aparezco y hago otro y aquí... sino que hubiese una línea. Intentar hacer eso, pues eso, teniendo cinco, seis, ocho días de rodaje y todo de una manera, lógicamente, salteada y no en orden cronológico. Entonces cuando haces un personaje que no tiene la línea argumental principal, que no eres el prota y que estás de soporte para contar una parte de la historia, y en mi caso, para contar una parte de uno de los personajes protagonistas, como es el de Antonia, para mí el reto está en ser capaz de darle una entidad. Yo siempre digo que un personaje secundario que toca su parte, yo al menos me lo tomo así. Yo tengo que crearme la historia de mi personaje. Otra cosa es que no se cuente. No se cuenta, pero yo tengo que crearla para que los trocitos que salgan tengan vida y tengan lógica. No sean simplemente, bueno, vengo aquí, hago el chiste y me voy. Claro. Sí, eso es lo bonito de hacer estos supporting roles, que estás como al servicio, pero a vez tienes la humanización y en algo tan técnico como es un rodaje de este género de aventuras, de fantasía, hay mucha prioridad por lo técnico, entonces eso, hay más trabajo, estos secundarios que tenemos que ir y entorpecer lo mínimo y darla, ¿no? Bueno, yo creo que también llevar algo que aportar, por eso digo, porque si no, simplemente vas y solucionas. Claro. Y a mí eso no me parece divertido. Aparte me parece que me pagan por algo más, por aportar algo, pero para aportar eso yo tenía que hacer un trabajo perdido de la hostia. Sí, sí, yo tengo el diario de Silvio. Claro. Y de cara ya, vamos a, para el final, ¿alguna anécdota graciosa durante el rodaje que ya habías mencionado un poco los días de rodaje y demás? Así, ¿quieres contar? Estoy pensando que puedo contar que no. Bueno, lo que nos llamamos los improbables, eso es bonito. Esta no, esta no. Es que cada uno tenemos un grupo de personas que no se hubiesen conocido jamás, o sea, todos los que estamos alrededor de los dos protas, es como, ¿quién es usted? Claro, Chencho, Barea, nuestros dos personajes. Hablando en la ficción, estos personajes, tú los ves y son muy diferentes unos de otros vienen de universos muy diferentes y solo bajo las condiciones de la situación que se da, se conocerían. Entonces nosotros, que decíamos, somos un poco los Hunis mal y nos acabamos auto-llamando, me acuerdo que Eugenio, el director de la serie, nos llamaba así, éramos los improbables. Porque nos veíamos, veíamos a estos personajes entrar, por ejemplo, pues toda la aventurita que hacen juntos, ¿no? Me acuerdo, estábamos en el centro comercial y nos mirábamos y era como, o sea, ¿qué posibilidades hay de que estas personas se junten? Solo esta. Solo esta. Esa secuencia del ascensor, ¿no? Que nos miramos todos como de reojo de, what the fuck? O sea, ¿quién es este? Y quién soy yo casi, ¿no? Porque ya les pasa esa cosa que de repente es duda, todo. Y ya para terminar, ¿podéis definirme cada uno, por favor, una palabra, definir con una palabra la serie, si podéis? ¿Vale si no para vosotros? Para mí es una serie valiente. Muy bien. De acuerdo. Explícanos un poquito, ¿por qué? Pues porque creo que ha sido muy fiel a lo que quería contar y al cómo lo quería contar. Creo que ha ido sin complejos, ha apostado por un estilo y creo que en un momento en el que hay un abanico gigante de series y de productos para consumir y estupendos, hay muchísimo, creo que era muy difícil aportar un color nuevo a esta paleta gigante y creo que García lo ha hecho sin pretenderlo. Creo que la pretensión de García, creo que es una serie muy ambiciosa pero nada pretenciosa, creo que no ha tenido, o al menos yo no he sentido en el equipo, en la energía que tuviese la pretensión de, no, porque nosotros vamos a contar. No, la pretensión era, contemos esta historia de la mejor manera posible y cuál es la mejor manera, la nuestra, la propia, la auténtica, que queremos, que podemos contar nosotros. Y creo que eso es valiente, porque ahora mismo vivimos en una sociedad de consumo donde parece que todo tiene que, a determinados rasgos, parece que todo tiene que gustar enseguida y a todo el mundo y entonces eso te puede tentar a hacer algo ya hecho, hacer algo ya visto, esto funciona, hagámoslo así, casi de manera inconsciente. Y creo que García es original porque simplemente ha sido honesta, creo que el proceso ha sido muy honesto y esto parte desde producción, desde guión y a la cabeza de esto, Eugenio, mira. Bueno, no sé si tenemos tiempo o no. Yo no dije mi palabra, te consumes todo el tiempo. Perdón, perdón, perdón. No, no. Pues. No, da igual, da igual.